Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión vamos a hacer el análisis de esta youtuber que se llama Nati Peluso y bueno más que una youtuber es una cantante y bueno la verdad que es un placer para mí y bueno muchas gracias para todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones estoy sumamente agradecido con todos y cada uno de ustedes y bueno en esta ocasión vamos a hacer el análisis de esta youtuber que se llama Nati Peluso ella al día de hoy acaba de rebasar el millón de suscriptores y bueno muchísimas gracias por apoyarla y bueno los invito a que si no la conocen la verdad que es una artista bastante exitosa yo ya la había conocido pero bueno no se me había ocurrido antes hacer el análisis sin embargo se los traigo para todos y cada uno de ustedes los quiero invitar que si no la conocen vayan a su canal vean sus videos la verdad que están bastante interesantes sobre todo obviamente la música que se suscriban a su canal que vean y escuchen sus videos yo por mi cuenta me voy a suscribir a su canal y bueno aquí podemos apreciar que tan activa está acaba de subir un video apenas hace dos semanas y ya tiene más de 6.2 millones de visualizaciones se llama mafiosa y bueno aquí como todos los canales de música o más bien los más populares no sé por qué no se puedan ordenar cuál es el primer video el más reciente es el más popular los vamos a ir viendo así conforme a la lista aquí podemos apreciar que su segundo video más reciente se llama Buenos Aires con más de 4 millones de reproducciones hace tres meses este que se llama Delito con 5.1 millones de reproducciones este también otro con el mismo nombre pero este tiene 41 millones de visualizaciones este otro por acá con 2.3 millones y bueno la verdad que todos superan o en su mayoría el millón de reproducciones este como podemos apreciar aquí que se llama Agárrate con 3.4 millones Llámame con 2.4 este otro con Delito 2.8 célebre con 1.8 millones de visualizaciones este es el que tiene tiene menos visualizaciones de sus videos más recientes con más de medio millón y bueno parecerían pocas porque obviamente en sus demás videos tienen muchísimos millones de visualizaciones por ejemplo este tiene 17, 14, 2.6, 4 y 2.1 millones obviamente todos en millones de visualizaciones este con 13 millones 2.4 13 millones este con 335 mil 214 mil y bueno la verdad que es una cantante una youtuber bastante exitosa miren este con 26 millones 20 millones aquí lo que me pude percatar es que tiene relativamente pocos videos pero bueno apenas bueno su primer video fíjense o este es el que tiene más tiempo lo subió hace 6 años se llama Yo Quiero Un Sound con más de 2.2 millones de visualizaciones después al año subió este otro video con se llama Peluso con más de 619 mil visualizaciones y bueno ella ha venido de menos a más y la verdad que al día de hoy es una mujer bastante exitosa vamos a ver qué información nos tiene el portal de Social Day con relación a esta youtuber que se llama Nati Peluso y bueno más que una youtuber es una artista y bueno antes de hacer el cálculo les quiero invitar mis queridos youtuberos a que vayan a mi página de Facebook me pueden encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito al día de hoy ya tengo más de 450 videos disponibles para todos y cada uno de ustedes ojalá y tengan la oportunidad de irme a visitar que me sigan que les creen que les gusta mi página que vean mis videos que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación y bueno vamos a continuar aquí con el análisis y bueno les comento mis queridos amigos que la información que les muestro es pública la pueden consultar ustedes directamente en el portal de Social Day y bueno amigos aquí como podemos apreciar ella al día de hoy tiene 23 videos en este canal y bueno supera ya el millón de suscriptores supera también los 227 millones de reproducciones en lo que tiene en YouTube y bueno el país donde se creó el canal es en España el tipo de canal es música se creó el 3 de mayo del 2012 se encuentra en el ranking 602 en su país que es España en los últimos 30 días ha ganado 53 mil suscriptores se han incrementado el número de los mismos en un 178.9% lo cual quiere decir que le está yendo bastante bien últimamente y bueno con relación al número de visualizaciones supera más de 15 millones de reproducciones en solo 30 días y bueno se ha incrementado en un 58.1% versus el periodo anterior vamos a hacer el cálculo mis queridos youtuberos recuerden que el cálculo que voy a hacer a continuación es mera especulación y bueno aquí ya ingresé el número total de millones de visualizaciones lo vamos a dividir entre mil mis queridos amigos porque recuerden que YouTube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones y nos da un total de 15 mil 538 lo vamos a dividir nuevamente pero ahora entre dos tomando en consideración que no todos sus videos estén monetizados bueno lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 7 mil 769 lo vamos a multiplicar ahora por el CPM y les recuerdo mis queridos youtuberos que el CPM es lo que YouTube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones y va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los videos y el tipo de contenido que sea tan atractivo para los anunciantes y bueno teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el CPM de Nati Peluso ronde alrededor de los 4 dólares por cada mil visualizaciones es por ello que lo vamos a multiplicar por 4 y nos da un total de 31 mil 76 dólares lo que según mis cálculos estaría ganando Nati Peluso al mes por tener más de 15.5 millones de reproducciones en sólo 30 días vamos a validar que este dato el resultado del cálculo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el portal de Social Play que lo mínimo que puede ganar con este número de visualizaciones al mes son 3 mil 900 dólares como mínimo y como máximo 62 mil 200 y bueno aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo prácticamente es el número máximo dividido entre dos lo cual quiere decir que probablemente el resultado del cálculo esté muy apegado a lo que está ganando al día de hoy Nati Peluso puede que gane un poco más o puede que gane un poco menos pero puede que sea un promedio lo vamos a convertir a pesos mexicanos y posteriormente a euros toda vez que este canal está creado en México y bueno les comento mis queridos youtuberos que 31 mil 76 dólares estadounidenses en pesos mexicanos al día de hoy son más de 623 mil pesos lo que según mis cálculos estaría ganando Nati Peluso al día de hoy lo vamos a convertir en euros para que también a todas aquellas personas que nos están viendo donde manejan esta moneda ella estaría ganando alrededor de 26 mil 399 euros pero recuerden mis queridos amigueros que youtuberos perdón que todo creador de contenido está obligado a pagar los impuestos correspondientes por los ingresos que se obtienen por youtube y bueno al día de hoy ya se tienen que pagar impuestos también en eeuu estemos o no en los eeuu es decir que si ella se encuentra por ejemplo en españa tiene que pagar los impuestos en españa y también tiene que pagar los impuestos correspondientes en eeuu de las visitas que se hayan generado desde ese país pero bueno amigos espero que les haya gustado este análisis que me hayan entendido sobre todo si les gustó no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal dejarme algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier youtuber que quieren que analicemos aquí en mi canal y bueno muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo